Bueno, entonces vamos a ir a dejarlo, ya está bajando el agua, gracias a Dios. Cuidado que está liso. Ven despacio, que puede estar liso. Que se ve ahí, que está liso. Bueno, así es como David, Tessy, pues yo, venimos a dejar este pequeño detalle. Lo hicimos con mucho amor, se hizo en casa de Tessy. Ya saben que ella también y David colaboraron por esto, a esta noble causa. Vieron ver, trabajó un poquito ya. Vamos a ver entonces. Buenas noches, miña Marta, con permiso. Mi tío no pueden juntar. Ya bajó la agua. Ya están descansando. Ya están descansando. ¿Cómo no pueden cocinar? Si les ven. Permiso. Delante, encierto. Ella no está durmiendo. Ella está riendo así. Ahí están durmiendo. Ella está durmiendo. No hay frío, le digo. Es que hay frío, le digo. Sí, como... Ahí va, va a explicarle David. Y decimos, yo supongo que ustedes no tomaron café hoy, ¿no? No, pues como no hay donde cocinar, pues la sala de adentro y el corredor. No podía sacar esto de mi mente, entonces dije yo, vamos a llevarle una su tacita de café. Pero no trajimos tacita. No trajimos tacita. Solo café. Ahí tengo uno limpio. ¿Me da permiso, güey? Ahí están los... Ya están acostados. Y como pueden ver... Bueno. Aquí no nos enfocamos solo en esta situación en la que está, ¿verdad? También podemos ver la humildad también que hay acá. En las camas. Y... Sí, la humildad no durmió. También acá. Por acá. Yo sé que nosotros están aquí durmiendo. Pero... Si podemos ver acá. Si podemos ver... No tiene colchón. No tiene colchón. No tiene colchón. No tiene colchón. No, si no... Si no... Entonces... A esto nos enfocamos nosotros. En presentarles casos de extrema pobreza, ¿verdad? Eh... Casos que realmente sí... Hay necesidad. Sí, necesidad. Sí, necesidad. Hay panito que lo saque. Hay mucha necesidad, entonces ahí como está... ¿Qué decía que es? Le voy a dar a la muchacha. Venga a mí. Dándole el panito. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero yo siento. Si pudiera que no aguanto los huesos. No bueno. Ajá. Es duro. Yo escuché que... Sí. Ahorita voy a venir. Ahí. Sí. 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 Nosotras entendemos porque... Viera, doña Marta, que como les decía, ya de que hemos pasado por esto. Sí. Es duro estar así. O sea, con los pies mojados. Se siente uno hasta triste. Y mire, ahí está hoyo. Se está haciendo mediación. Ajá. Porque se está hundiendo tanta agua. Sí. Tanta agua. Aquí están los... Se están hundiendo los horcones. Ahí están los horcones ahí. Los horcones también están saturados también. Sí. Pueden ver. Sí. Vamos a ir por ahí. Sí. Y nosotros andamos todavía ahí para arriba y para abajo. Sí. Es que... Fuimos a ver allá y se salió el río. ¿También? No nos íbamos a ir sin antes hacer este detalle también. Sí. Porque... Nos fuimos de aquí impactados, pensativos y tristes a la vez. Sí. Y siempre pensando... Sí. Y como David decía cada ratito, ¿qué será doña Marta ahorita? Ajá. Cuando empieró más el agua. Ella no ha cocinado. Ella no puede cocinar, decía, porque está mojado todo. Se da un olor. Se moja la leña. La leña está mojada. Mi leña que tenía seca y está mojada. Sí. Incluso hay lobo todavía. ¿Sí creen? Se resbala uno. Ya me resbalé. Para que sí, sí está bien resbaloso. Sí. Sí. Es cierto. Es cierto. Por eso nos dejamos venir acá. Supongo que la madera no hay lata aquí. De veras, doña... Cuidado. Doña... Marta. ¿Cuántos años tiene de vivir acá usted? Yo aquí nací. ¿Aquí nació? Ajá. Ajá. ¿Y así se ha hecho siempre o no? No. Hasta ahorita ya tiene como dos años que empezó a hacer así. Ajá. ¿Y por qué se empezó? Porque el agua de la calle es la que entra. Y nos afecta así. Un montón de basura que cayó de afuera. Ajá. El otro que tengo ahí, se me estaba ahogando. Ajá. Sí. Iba nadando entre el agua. Me dio lástima. Empecé yo a decirle, el pantojo es acá, mi gatillo. Tiene frío, gatillo. Sí, frío sientes. No tiene donde echarse. Todo está mojado. No hay donde se queda. Ay, Dios mío. Él anda buscando dónde meterse ahí para que... ¿Y se lleva para el agua? Porque ahí estaba... No, buscando sus pies. Ah. Es que a él le gusta que uno saque los pies de los kites. Está calientito ahí. Ahí se ha corrido. Ah, correcto. Ajá. Por ahí va buscando ahí los kites. ¿Ahí se quedó quieto? Sí. Incluso ni mis gallinas querían subir arriba del palo. O el frío también, pues. Hay bastante frío. Sí. Yo le digo a veces a mi patojo, le digo a mi hijo, Ustedes estaban hablando. Mis hijos, miren. Ay, yo me siento triste luego. Porque miren qué hago bajar. Cada vez que llueve para mí, bueno. Yo me siento triste porque tengo que desvelarme. Mire, ahorita estaba con frío aquí en la cama, pero no me había dormido porque como oí que estaba lloviendo todavía. Sí. Esperando que ahora se quitara el agua. Porque tal vez uno durmiendo va a estar al menos ciento. Ay. Lo más triste es patear lodo, mano. Lodo, pues. Y eso hace mal, dicen muchas personas. Tanto patear lodo. Previene a veces también hasta hongos. Ajá. Y si no, previene a veces que el dolor de hongos. De eso estábamos hablando de que dan hongos en los pies. Porque también yo los sufrí también allá. Sí. Incluso los congas estaban en la espina. Ya está corcomiendo ya de lleno. Sí. Ah, para el gatito. Ya se está corcomiendo ya lo coge. Ahí es una taza. Ah, denme para el Firulais, de verdad. Sí, pero hay que remojarse. Se iba a brincar en la bolsa de pan. Tiene hambre el Firulais. Ah, pero se lo va a remojar. Qué rico. Va a ser más rico el Firulais. Allá, hasta la taza. Es que el hambre tiene. Sí. Ahí está, ahí está. Aquí. Sí. Y él es bien amoroso. El Chucho es bien amoroso también. Ajá. Ahí está el perrito también, miren. Él cuando mira que el agua es mucho, se pone a huyar a él, no sé. No, pueden ver, hasta ellos están sufriendo también acá. Se sienta a huyar, mira para abajo y para arriba, como que él dice. Mira, ya está viendo qué es. Ya está viendo, mírenlo. Ya está viendo. Ya está viendo. Él ya sabe. Sammy. ¿Quieres pan? ¿Quieres pan? Sí. Sí. Qué lindo. Ay, pero están entendidos. Este es bien entendido. Viene que cuando va al trabajo, él va a dejarlos al trabajo hasta él. Ajá. Hasta allá se van. Mira, miren. Sammy. ¿Quieres pan? Cuidado. El gatito tiene hambre. Se está ahí a metiendo. Sí. Del hambre, del hambre. Ya se, ya se terminó su pan, el pirulay ya. Ya esperando en qué momento se lo va a llevar a comer. Pobrecito. Dice, denme un madri porque está rico, vete a la lengua, sáquenme. Ay, miren. Ay, miren. Ay, cómo, cómo. Miren, ve. Ah. No, 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 no. Ahí viene otro. Sí, ya sabe que se está ahogando. Ya ha escuchado. No. Ajá. ¿Tres que está más grande? Este mismo. No, con hermanitos. Pero esa es la primera abundancia, esa es la segunda. A ver. Ay, 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 ay. Este lo llevó. Este es sin cazar, mira. Él, él no es de cámara. No. Este lo llevó. Pero bien. A él le gusta que le hagan tiktok. Sí. Cuando le hagan tiktok, él mira bien a la cámara y empieza a hacer así su manita. No. Y es, es bien amoroso. Es que hay unos panes bien duros que son demasiado dulces. Ajá. Es que él mira a qué hora se lo van a sacar. Ajá. Mira, está, saca la lengua. Ah, tenía hambre. ¿Y el otro se fue? Se fue. Ah, está debajo de la cama. Ya va a aparecer, ya si tiene más hambre va a aparecer. Ahá está debajo de la cama. Sí. Miren, el gatito tenía hambre. Si alguien quiere tomar concentrado también. También. Para el gatito. Para el gatito. Ahí viene, quiero traer más. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, miren. 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 Es pirulay. Es pirulay. El pirulay no quiere dejarlo, tío. Ay, se me cayó. Pero sí se cayó. Se cayó. Está comiendo, eh. Ya se va a dar mal. El sabi. El sabi. El sabi. Sabi. Cubres el diente, bebé. Chim. Mmm. Mmm, bebé. Pobrecito, sabe? Nunca me imaginé encontrar así los gatitos también. Está rico. Está rico, leí. Qué bueno que venimos. Hoy sí nos vamos a satisfacer. Si ya estaba acostada. Lo malo que yo me emociono y le sigo dándonos. Jajaja. 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 Pero, mírense. Él gotea hasta la cabeza para buscar el lado cómo está remojando el pan. ¿Qué? ¿Quién? Jajaja. Y bien lo capotea. Jajaja. Ay, yo también, dice. Yo también, dice el gatillo. Su patita levanta. Él tiene carita de gato. Jajaja. Jajaja. Pero está remojando. Ay, lo engañé. Jajaja. Jajaja. Cuidado, ahí se le avienta. Jajaja. Ay, se me cayó. Es que él lo agarra muy mal. Se lo vieron al perro. Va a decirle. Y yo, ¿qué? Dice. En su mente. Ahí está. Ahí se tira. Jajaja. Se va. Ahí está, ¿eh? Jajaja. Siempre comiendo. Bien mojado anda también. Sí. ¿No es el que se estaba ahogando? Es el que se estaba ahogando. Sí, es el que se estaba ahogando. Ay, Dios mío. Porque a él no le gusta el agua. Él estaba ahogando. Yo pensé que se me iba a morir porque vi que quedó todo así triste. Ajá. Y mi nena lo voy a meter en un costal viejo en que se lo envolvió. Ajá. Ahora esto, ¿no? Esta es la cama buscó. Se metió a la cámara. Ah, es más listo. Jajaja. ¿Sí? Sí. Es más listo todavía. Sí. Ah, pues gracias a Dios va con lo que Dios les puso en su corazón. Más de que ustedes vinieron a hacer un vasito de café con pan, pues. Ay, Dios me mordió. Gracias a Dios para nosotros, pues. Ay, sí me mordió. Sí se muerde. Sí me mordió. Es que pensó que era pan. Sí. Bueno. Eh, no sé, algunas últimas palabras para cerrar el video. Que quiero esperar ahí agradecimiento. Pues, la verdad es que muchas gracias va por lo que ustedes, verdad, aportaron de venirnos a dejar un vaso de café con pan, verdad, porque. Para mí, pues, es una gran bendición y una gran ayuda va porque nosotros, pues, no pudimos cocinar por las razones de que ustedes se dan cuenta. Hay lodo donde quiera. Aquí ya no hay ni un pedazo seco. Y, pues, como les comentaba yo, va de que yo estoy quebrada mi mano, pues, a mí me da, me da miedo, más bien, me da salida entre el lodo porque un mal resbalón. Así es. Me vuelvo otra vez a quebrar mi mano, va, entonces. La verdad es que, como ustedes saben, va de que uno se estó para su hogar, pues, lavar y todo, entonces. Ya uno, pues, quebrado su mano, pues, es duro, va. Estar uno enyesado porque uno quisiera estar haciendo sus quehaceres, pero no puede, va, entonces. No puede, es cierto. Entonces, por eso es que le dije yo a mis patajitos mejor acostémonos, mis hijos, de todos modos. Si nos da hambre más noche, pues, ya durmiendo uno ya no sienta, le dije yo. Sí. Porque el hambre ataca cuando uno está despierto, va. Así es. Entonces, la verdad que, bueno, les doy gracias a Dios, va, porque ustedes vinieron, va. Con una taza de café y panito, pues, ya con eso ya uno como que refacciona un poquito. Ya uno ya su estómago, pues, ya queda un poquito llenito, ¿verdad? Entonces, gracias, se los agradezco grandemente, ¿verdad? De nada. Yo no se los puedo pagar, pero Dios se los va a pagar al doble, ¿verdad? Así es. Así que muchas gracias. También nosotros nos vamos también despidiendo. Eh, también, no sé si nos vamos satisfechos de que pudimos traerle algo también a ella. Entonces, sí, también hasta los perritos y los gatitos. Ajá. Entonces, pues, nos vemos en un próximo video. Sí, nos vemos. Hasta la próxima.